Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a un nuevo directo de Copimelo aquí en Twitch. Bienvenido a los resultados del sorteo de los 500 podcasts. Que bueno, ya llevamos 505, pero hoy tocaban resultados. Como hoy tenemos este podcast, este vídeo, mañana tendremos el copywriting, el copyemprende, ¿vale? Pero hoy quería dedicarlo únicamente a los ganadores. Si resultas ganador, no te preocupes porque mañana me pondré tranquilamente en contacto contigo para pedirte la información que necesite para que te puedan llegar los libros o el libro que hayas ganado. Así que bueno, te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Simplemente tengo aquí una lista con los que habéis participado y atrás una mano inocente que va a utilizar un randomizador de números para ver quién gana. Haremos como cada uno habéis podido ordenar 5 libros en función de vuestro principal interés. Pues lo que vamos a hacer es que el número que salga se va a llevar, imagínate que sea el número 3, pues el primer libro que tenga esa persona como prioritario se lo llevará. Y si ese libro ya estuviera, pasaríamos al segundo y así de esa manera puedo dar en el mejor orden posible los libros a las personas, ¿vale? Así que nada, mano inocente, ¿estás preparada? Sí. Pues dale con el primer número. Voy. El primer número es el 6. El 6. Gabriel Sarabio, te llevas el primer libro. En tu caso habías puesto por aquí How to write copy that cells de Ray Edwards, así que te lo enviaré lo más pronto posible, ¿vale? Voy a marcarlo aquí como que ya has ganado. Pero felicidades, eres el primer ganador, te llevas el primer libro y además te lo llevas por echarle ganas, ¿no? Porque yo dije en el vídeo, en el podcast, que solo se lo podía llevar gente que viviera en España porque estaba Amazon y tú me escribiste para decirme que en México también estaba y si había algún problema. Y te dije que no, que participaras. Así que perfecto, te pediré los datos para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Mano inocente, segundo número. Voy. Segundo número. Cuatro. ¿Cuál? Cuatro. Vale. Sara Sánchez, felicidades, te has llevado el segundo libro. Tú te llevas Neurocopywriting de Rosa Morel, que es el primer libro que pusiste también en tu lista. Así que felicidades. Neurocopywriting es un libro muy, muy interesante. Yo lo leí hace ya mucho tiempo, en época prepandémica. O sea, imagínate. Y la verdad es que empieza como muy básico el tema del copy, pero va subiendo y subiendo y mola mucho, merece mucho la pena. Así que felicidades porque lo vas a disfrutar un montón y espero que te guste mucho. Por cierto, Sara, por cierto, Gabriel y el resto de ganadores que hay ahora. Si os gusta el libro o no os gusta o lo que sea, después contádmelo por un email o por donde sea para que lo puedas saber que siempre mola mucho. Vale. Mano inocente, siguiente número. El dos. El dos. Daniel Blanco. Daniel Blanco, te has ganado el libro The AdWords Copywriting Handbook. Felicidades. De todos los que hay en el sorteo. Espera, te voy a marcar aquí como que has ganado. Vale. De todos los que hay en el sorteo, para mí es el mejor que hay, o no es que sea el mejor, es mi favorito. Y creo que va a gustarte mucho. Además, también es el más caro. Así que felicidades, Daniel, que te lo has ganado y te lo mereces por participar. Es un libro que muchas veces he contado que... Espera, aquí he marcado una persona que no era el ganador y me estoy liando yo solo. Vale, aquí. A ver, a ver, espérate, Daniel, que te he quitado a ti y tú has ganado. Que no ha ganado es la persona que está justo encima de ti en la lista, que le marca aquí como ganador y no ha ganado, ha ganado tú. Vale. Es un libro que, como muchas veces he contado, puede parecer antiguo porque lo es. Pero lo bueno es que toda la venta por carta que había ahí, hoy en día la podemos recuperar bastante con el tema del email. Así que, oye, eso que te llevas creo que vas a aprender un montón y que te va a gustar mucho, mucho, mucho. Siguiente premiado. Es el 7. Ya ha salido el 7. Siguiente premiado. Ah, vale. Ya he perdido la cuenta. No pasa nada. Si es sobre todo para... El 4 ha salido, sí. No, el 4 no. No, el 4. Vale. Pues, David Leon, te llevas un libro, tú también. A ver, aquí. Además, me alegro mucho que te lo lleves tú porque me ayudaste a corregir fallos en la web y tal. Tú te llevas How to Write Copy That Sales, que era tu segunda opción. Tenías puesto primera Neuro Copywriting, pero justo lo hemos dado hace un par de ocasiones. Pero personalmente creo que este merece mucho, mucho la pena también. De todos los que hay, me parece como el que mejor hace en algo concreto y preciso el mensaje que no se anda mucho por las ramas. Así que mi más felicidad para ti. Venga, va. Último ganador. Voy. Último ganador. Ya voy. Último ganador. El 6. El 6. Vale, pues es Esther de Venegas. Joder, qué guay. Otra chica. Al final ha habido tres chicos y dos chicas. Un poco de equilibrio. Y tú te llevas Expert Secrets de Russell Branson. Oye, felicidades. Y también es un libro que está súper chulo. Es tu segunda opción porque tú habías marcado también como primera opción Neuro Copywriting, pero ya se lo había llevado Sara Sánchez antes. Así que, oye, felicidades. Espero que te guste un montón y que lo disfrutes. A los 5, muchísimas gracias por participar, pero sobre todo, muchísimas gracias por seguir los episodios del podcast, por estar ahí al otro lado, por incluso pasaros por los directos, que algunos nombres me suenan mucho, por escribirme. La verdad es que hacéis que todo esto merezca la pena, que sea divertido, que sea interesante. Y yo me lo paso muy, muy bien compartiendo todo esto con vosotros. Llevamos 500 episodios, 505 en realidad ya. Y la verdad es que tengo mecha para rato, así que os espero también en los 1000 cuando lleguemos a las cuatro cifras, que va a ser increíble. Si esto lo hemos hecho con 500, imaginad lo que podemos llegar a hacer con 1000. Y nada más, lo que os he contado antes, espero que cuando los leáis me escribáis para decirme qué os han parecido, si os ha gustado mucho, poco, que habéis aprendido. Que incluso os lanzo el guante para que os vengáis al podcast a contar, o al directo de Twitch, a contar un poco vuestras impresiones. Que siempre es muy, muy guay escuchar a alguien hablar de libros sobre copy. Y nada más, que nos vemos en un nuevo directo, que nos vemos en un nuevo podcast, que nos vemos en un nuevo vídeo. Nos vemos donde queráis, pero nos vemos pronto, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós!